Mira, ahí está Pa 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 Hola Capullines Aquí estamos en Plaza Bea Vamos a entrar y comprar Los cereales sublime nuevos ¡Vamos! Aquí estamos en la sección cereales Y aquí están, como pueden ver Los sublimes hay bastante para elegir Aquí están los sublime nuevos Sublime cereales por atrás y por adelante Así que vamos a la mesa un ratito Hola amigos Hola Capuinis y Capuinas, bienvenido nuevamente aquí en mi canal Manu2 Esta vez le voy a presentar este nuevo Sublime, nuevo cereal Sublime Que ha salido en el mercado esta semana, estamos 8 de septiembre, 7 no me acuerdo Y el he visto a través de la Facebook oficial de Sublime Este cereal, aquí dice, es una cajota es Por eso que no lo puedo enfocar mucho acá en la pantalla del video Así que vamos a hacer por partes, aquí dice Desayuna con una sonrisa, para el rico desayunito, para tomar esto con su leche, acá como ven O con su yogurt también, a mi no me gusta mucho la leche, pero yogurt si Y eso lo voy a, vamos a hacerlo a continuación, una vez que presente este nuevo cereal Sublime Es de la marca Nestlé también, dice acá, vamos a ver Una porción de 3 cuartos, una dieta diaria, 330 gramos pese a esta caja Esta caja me costó 13.90, casi 14 lucitas, 14 soles en el supermercado No sé si lo venderán en las bodegas, pero yo fui al supermercado Plaza Bea, ahí la encontré Y estaba a ese precio, que hay en todos los supermercados creo ya Porque recién ha salido Dice, cereal para el desayuno a base de arroz, trigo, interal y maíz con cacao en polvo El cacao, vamos a ver, lo que quiero saber es que si tiene ese sabor a chocolate Sublime Sería riquísimo, porque a mi me gusta, esta cajota no la puedo enfocar mucho, eh Tiene una porción de 3 cuartos, producción nutricional, blibli, blablabla, ingredientes Mezcla de cereales, harina, harina de trigo, cacao, aceite y bla y bla y bla Comunicarse con estela.com.p, si tienes alguna quejita a una queja de este nuevo cereal Dice, noticioral compa, marca registrada, fabricada y bla y bla, ya Aquí es que dice, que dice acá Para un desayuno completo puedes agregar los siguientes, 300 ml de leche, un vaso de agua Y una fruta fresca, solamente es para desayuno nomás, nada más Si quieres tomar tu desayuno, haz eso nomás, suficiente para que estés fuerte todo el día, según ellos ¿Y qué es esto? Ah, aquí está el Sublime, todo lo que, se lo tengo que poner así porque no entra Año de lanzamiento, 1927, el Sublime Mira, aquí está el Sublime como comenzó, aquí está el clásico, el plateado Plateado, dorado, como se llame, de 1927 al 2003, nueva envoltura Y aquí es 2013, es 2018, 2018 es la sonrisa, el Sublime sonrisa Y después, este, ya 2020, ya, ejercicio, ya, la yamita, la vicuña, no sé como se llame Y aquí está el Sublime, entonces vamos a abrir esta cajita y luego veremos que tal es el sabor Vamos a abrir, abrir, levanta esta pestaña, en la parte de arriba hay una para abrir, vamos a ver La pestaña, ya, ahí está, listo, fácil para abrir, ah, en la parte de arriba no más, en la parte de arriba, ahí está, y sacamos acá Ahí está, tiene empaquetadito todo, empaquetadito todo para servirse, el cereal, ¿no? y acá vamos a ver, vamos a ver por acá A ver, vamos a ver, a simple olor, a simple olor Mmm, sí, 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 huele riquísimo, huele riquísimo, esto vamos a probarlo en unos momentitos, vamos a ponerlos bien cómodos en la mesita para probarlo, así que esperen un momentito Bueno amigos, aquí estamos ya en una posición más cómoda para probar este cereal sublime, nuevo cereal sublime que ha llegado al mercado esta semana, primera semana de septiembre Ahí están, como ven, vamos a ponerle un platito mejor, acá traigo un platito acá, para probarlo como es el cereal, vamos a vaciarlo acá A ver, ahí está, será para que se lo coman en su rico desayuno todos los días A ver, miren, ahí está, ahí está, ven, se ve, 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 se ve Ahí está, cerealcito, vamos a probar, vamos a dar una probadita primero, a ver no tiene nada de sublime pero están un poquito de chocolatito pero nada más pero no de sublime no siento sabor, nada de cereal, no siento de chocolate en muchos tampoco pero está delicioso sabor, así solo nomás como será cuando se mezcle con leche o con yogur yo lo voy a mezclar con yogur ahora porque la leche no me gusta mucho ahí está como son para que miren solo, solo, pasa, no pasa, está bien, pero no lo siento sabor a sublime al chocolate sublime, al tradicional, al clásico, al sonrisa no lo siento, es un dulce casi como un chocolatito pero bajo, bajo, muy bajo más es cereal que se siente sí, correcto, no se siente sublime, así que voy a mezclarlo con yogur porque no me gusta la leche, aquí me he comprado un yogur, gloria ¿de qué sabores? de luz, ¿lucuma? ¿dice? ¿yocur? lucuma, sabor yucuma, vamos a ver qué tal queda con esto vamos a comprobar qué tal queda con la mezcla y el cereal ahí está echamos un poquito mezclamos, mezclamos, mezclamos y va la boquita mezcladito con yogur de lucuma ahí está uno, dos y tres esta mejora les recomiendo les recomiendo que lo mezclen que lo mezclen con leche o con yogur o lo que sea porque cambia el sabor es mejor así que comerlo solo, ¿no? otra vez pero no siento el sabor a sublime ni chocolate un poquito nomás, pero nada más así que ya saben cereales, cereales, lo que les gusta tomar es desayunos cereales ahí está cereales sublime ahí está muy grandota esta caja bueno, como todos los cereales, ¿no? los cereales tienen una caja grandota, ¿sí? no sé qué cereales ustedes consumen pero este es nuevo está en la bolsota que tiene me queda bastante no sé para cuántos días más ahí está y aquí está lo que he compré el cereal sublime y ahí está voy a acabarlo todo a ver a ver crocante crocantito ya mucho suficientes así que ya saben si quieres probar este cereal sublime de nuevo ya ya saben lo que opino y si te gustó el video suscríbete a mi canal Manu2P que estamos creciendo más y más yupi ahí está más y más ahí está otro más mmm nos veremos hasta otro videito chao 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 chao